Nos dice, una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula como se muestra en la figura. Determina el momento de la fuerza con respecto al punto B. Una cosa muy importante de los momentos es que van a cambiar dependiendo del punto con respecto al cual se estén calculando. Nosotros podemos calcular momentos con respecto a cualquier punto. Es decir, en este caso podríamos calcular momentos con respecto a este punto, a este punto, a este punto, a cualquier punto. El ejercicio nos lo pide con respecto al punto B. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, con respecto al punto B. El momento está definido como el producto cruz entre el vector R y la fuerza. Les voy a ir explicando qué es cada una de estas cosas. Nosotros tenemos lo siguiente. El momento va a ser igual al producto cruz entre el vector R, que el vector R es un vector distancia. Es un vector distancia que va desde donde se quiere calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. En este ejercicio, ¿dónde se quiere calcular el momento? En B. ¿Y en dónde se aplica la fuerza? En A. Entonces, yo aquí le voy a poner el vector R va desde B hasta A. Es un vector distancia que va desde aquí hasta aquí. ¿Sale? Es un vector distancia. El vector R es un vector que va desde donde se quiere calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. ¿Vale? En este caso, el vector va desde B porque se quiere calcular el momento en B. Nos lo dice el ejercicio así. Y la fuerza se aplica en A. Por lo tanto, el vector R es un vector que va desde B hasta A. Es un vector distancia. ¿Sale? El vector R es un vector distancia. Como el momento está definido de esta manera, y bueno, es el primer ejercicio que vamos a hacer, lo que voy a hacer es calcular primero que nada el vector R y el vector F y después los multiplicamos. ¿Sale? Entonces, el vector F, que es el que ya sabemos todos cómo hacerlo. 800 coseno de 60, ¿y qué dirección? Positiva en I más 800 seno de 60 en J. ¿Sale? 400 en I y 800 seno de 60 más 692.82 en J. Newtons. Ahora vamos con el vector R. El vector R, si yo quisiera calcular las componentes de este vector R, ¿cuál sería? El vector R de B a A. ¿Qué componentes tiene? Recuerden que es un vector distancia. ¿Cuánto me tengo que mover en I? Menos 200 en I. ¿Y qué más? Más 160 en J. Estos son milímetros. ¿Sale? Ya que tenemos esto, entonces, vamos a ahora sí hacer nuestro aumento. Entonces, el vector R sería menos 200 en I más 160 en J. Estos son milímetros. ¿Vale? Y entonces tenemos que va a ser producto cruz con el vector fuerza. Que el vector fuerza nos salió de 400 en I más 692.82 en J. Estos son newtons. Entonces, vamos a resolver este producto cruz. Lo vamos a resolver utilizando este triangulito para ir paso a paso. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve como si fuera una multiplicación algebraica. En donde lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el primero por el primero. En este caso, tendríamos este por este. I cruz I. ¿Qué nos da I cruz I? Cero. Acuérdense, cuando son iguales es cero. Entonces, el primero sería cero. Vamos ahora a este por el segundo. ¿Cuánto nos daría I cruz J? I cruz J. ¿Qué sería? Va a ser K positivo. ¿Sale? Entonces, aquí lo voy a ir poniendo paso a paso para que quede más claro. Lo que vamos a hacer es sumar la multiplicación entre el I, que sería menos 200. Que multiplica a el F, que está en J, que son 692.82. Y que esto va en dirección de I cruz J, que damos que era K positivo. Luego, lo voy a dejar ahorita así nada más, ya después lo multiplicamos. Y luego vamos con el que sigue. El que sigue sería este. J cruz I. J cruz I va a ser K negativo. Entonces, tenemos aquí que este sería 160, que multiplica a 400. Y esto va a ser en K negativo. El que sigue sería este por este. J cruz J. ¿Cuánto nos da J cruz J? J cruz J es 0. ¿Sale? Entonces, los únicos que tenemos son estos de aquí. Nada más cuando son diferentes. Entonces, ahora sí, vamos a multiplicar menos 200 por 692 por K. ¿Cuánto nos da menos 200 por 692.82? En dirección de K. Y luego 160 por 400. ¿Cuánto nos da? 64.000 en dirección de K. ¿Vale? También es menos. Porque este es negativo. Entonces, es menos. ¿Qué restaría? Vamos a sumar estos dos momentos. ¿Cuánto daría esta suma? Menos 200 por 2.564. Entonces, sería negativo en dirección de K. Newton por milímetro. Algunas veces, los momentos se conviene manejarlos o se acostumbra a manejarlos en Newton por metro. En ese caso, tendríamos que dividir entre mil y serían menos 202 en K. Newton por metro. Bueno, esta última parte no es obligatoria. Es solo porque, se los estoy comentando, porque a veces así se maneja. Observen que los momentos, como son una multiplicación entre una fuerza y una distancia, van a quedar en estas unidades. Van a quedar unidades de fuerza multiplicados por distancias. ¿Vale? Y acuérdense que el producto cruz es R-Cruz-F. ¡Suscríbete al canal!